Yo soy de la generación del rock, no se te olvide. Es decir, yo conocí los Beatles empezando. En el año 63-64 ya tenía yo el primer disco de los Beatles. María Galiana ha compartido hoy recuerdos, retazos de toda una vida, con un amplio auditorio que se ha congregado en Madrid para reconocer su talento artístico y su compromiso social. La actriz sevillana ha dedicado su vida a dos vocaciones, la docencia y el cine, y en ambas ha intentado transmitir valores sociales. Por ese compromiso ha recibido, de manos de la reina, el premio Cine y Valores Sociales que otorga la Fundación de Ayuda a la Drogadicción. Esta maestra, madre de cinco hijos, siempre fue cinéfila, pero no se decidió a aprobar como actriz hasta los 65 años, cuando cerró el ciclo de la docencia con su jubilación. Hoy tiene el mejor reconocimiento posible de esa larga trayectoria profesional. Mis alumnos, a mí hoy en día y antes, una cosa preciosa, que es lo que a mí más me gusta, me quieren, y yo los quiero a ellos. Es decir, como me parece que era Goethe el que decía, que no se es fuerte porque uno se sienta fuerte, se es fuerte porque uno se siente amado. Su llegada tardía al mundo del cine y la televisión también le han traído el reconocimiento social. Un Goya por la película Solas y una gran popularidad por su papel de abuela en la serie Cuéntame. Herminia, que parece que es la abuela universal, porque todo el mundo me dice que me parezco a su abuela. Luego, está claro que he conseguido lo que los filósofos llaman el universal abuela, que corresponde a cada uno de los particulares abuelas que cada uno tiene. Entonces es algo que digo, me he quedado con la esencia abuelil. ¡Qué maravilla! Una abuela universal, llena de dignidad, ganas de vivir, rebeldía y libertad, como ha destacado la ministra de Cultura. Variosos recuerdos para la vida y para el arte que le han permitido llegar más lejos de lo que posiblemente ni alcanzó a imaginar cuando 40 años atrás iniciaba su adorada colección de los Beatles.